La Caleña La Caleñita sin igual, tú eres la belleza donde cantan los amores Tienes la gracia y la dulzura tropical, por eso Caleñita yo te canto mis canciones Cuando tú bailas con frenética emoción y mueves sabrosito tu bonita cinturita Toda la gente va sintiendo admiración por ser tú la más bella y adorable morenita Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita, ay mi linda Caleñita Porque tú eres bonita, ay mi linda Caleñita Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita, ay mi linda Caleñita Porque tú eres bonita, ay mi linda Caleñita Tú reinarás, mi linda Caleñita Siempre será, la linda morenita Tú reinarás, mi linda Caleñita Siempre será, la linda morenita Linda Caleñita Linda Caleñita, Caleñita Sin igual tú eres la belleza donde cantan los amores Tienes la gracia y la dulzura tropical, por eso Caleñita yo te canto mis canciones Cuando tú bailas con frenética emoción y mueves sabrosito tu bonita cinturita Toda la gente va sintiendo admiración por ser tú la más bella y adorable morenita Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita, ay mi linda Caleñita Porque tú eres bonita, ay mi linda Caleñita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita, ay mi linda Caleñita Porque tú eres bonita, ay mi linda Caleñita Tú reinarás, mi linda Caleñita Siempre serás, la linda morenita Tú reinarás, mi linda Caleñita Siempre serás, la linda morenita Caleñita, ay mi linda Caleñita